Un paciente que tiene los cambios de color en miembros inferiores, las personas que tienen manchas tarduzcas, cambios de color en miembros inferiores, muchas veces piensan que tienen problemas de circulación porque los problemas de venas producen cambios de color. Por ejemplo, estos son los cambios de color característicos de un problema de venas. Entonces usted tiene una mancha tarduzca, pero la mancha tarduzca está en relación con unas venas que son visibles, que en vez de subir la sangre venosa la tiran al revés. Entonces, fíjate que aquí la mancha es primero en la parte de abajo asociada a una pierna que tiene otros cambios que se relacionan con problemas de circulación. En cambio, el señor, que es un señor joven y sano, tiene estas manchas que son simétricas, tiene estas pequeñas manchas tarduzcas que son simétricas, llegan hasta la parte de arriba de la pierna. Esto no sería sugestivo de problemas de circulación porque en los problemas venosos estamos hablando de sangre venosa, sangre sucia que se acumula abajo. Entonces la mancha, el daño que produce la hipertensión venosa sería en la parte de abajo, no llegaría hasta arriba. Y los problemas de circulación no son simétricos. Las personas tenemos dos piernas, aunque las dos estuvieran enfermas, generalmente no lo están por parejo, no de la misma manera. Entonces aquí, como no es un factor local el que produce esto, por eso tenemos estas manchas en ambas piernas. Son muy características de una enfermedad que se llama púrpura pigmentaria o enfermedad de Schamberg. No conocemos la causa de esa enfermedad. Y no tiene importancia. Es una capilaritis. La única importancia es la mancha. Es un asunto de dermatología. Los dermatólogos pueden ayudar un poco con la mancha, pero esta enfermedad no es problema de circulación y no causa realmente ningún tipo de inconveniente. Se llama púrpura pigmentaria o enfermedad de Schamberg. Las personas que tienen esa condición tienen unos pequeños sangramientos que se ven como unos punticos rojos. Y luego, donde estaba el puntico rojo, queda una mancha, que es el depósito del resultado de la degradación de la hemoglobina de lo que sangró. Se llama hemociderina, que es un pigmento marrón. Entonces, este es el aspecto característico de esa enfermedad, que se confunde muchas veces con problemas de circulación, pero en realidad no es problema de circulación, no hace nada, no causa ningún tipo de problema, no se asocia con úlceras, ni con válices, ni con ningún tipo de asunto. Entonces, lo vamos a mandar con una dermatóloga, ya nuestra, muy competente, para ver hasta dónde se puede ayudar desde el punto de vista de mancha, porque esto funciona como una mancha. Entonces, este tipo de enfermedad no causa úlceras, no es un problema de circulación. De hecho, el señor tiene un eco doppler completamente normal, no tiene venas obstruidas, no tiene problemas de válvulas, que es un eco doppler completamente normal, característico de esta enfermedad. Pero al final del asunto, es una mancha. Esa enfermedad no sabemos por qué se produce y no causa en realidad ningún daño, no causa úlceras, no pone en peligro la pierna, no produce trastornos de cicatrización, es un problema benigno, que funciona básicamente como una mancha. Púrpura pigmentaria o enfermedad de Schamber es un problema benigno.